Muchas gracias, Herbie. Ahora damos inicio al primer panel de hoy, denominado Tecnologías para Pequeños y ESPs. Invitamos a pasar a los panelistas, Wagner Maya, Marcos Piguín y Darío Fernández. Y como moderador, Ariel Weiger, Vicepresidente del Directorio de la CNOC. Les doy la bienvenida, si pueden, por favor, ir subiendo. Gracias. Gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Vamos a arrancar con el panel. Tenemos hoy a tres disertantes muy buenos. Apenas puedo enchufar esto. Gracias. 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 Voy a presentar a los participantes. primero va a arrancar su ponencia el ingeniero Marcos Piguin, que es ingeniero de sistemas de información, egresado de la Universidad Tecnológica Nacional de Rosario, que cuenta con varias certificaciones internacionales, entre ellas de Microtik y de Cisco. Trabaja con plataforma Geneu Linux desde el año 2002 y es un apasionado de las áreas de telecomunicaciones, networking e infraestructura. Pido en Rosario, sí, es local y entre otras cosas ha sido gerenciador de un instituto de enseñanza de tecnologías avanzadas. Desde hace seis años ingresó a la cooperativa de telecomunicaciones de Funes para realizar el diseño e implementación del servicio de televisión por IP y actualmente trabaja en dicha cooperativa como jefe de operaciones y sistemas. Después va a seguir Darío a su izquierda. Darío Fernández es licenciado en sistemas, está a cargo de la gerencia operativa desde el nacimiento de la compañía Research SRL en el 2009 y de Teracop, una cooperativa que brinda servicios de conectividad e internet desde el 2015, principalmente conformadas por empresas ISP del noreste argentino. Además es coordinador técnico del IXP Posadas de Cabase y es parte muy activa de la comunidad del Grupo de Operadores Argentinos ARNOV. Finalmente, no hay que hacer mucha presentación porque ya lo conocemos bastante, Barner Maia es ingeniero eléctrico con orientación en electrónica y electrotecnia, graduado de la Fundación Educativa de Barretos con estudios de posgrado en la Universidad Federal de Santa Catarina y una maestría de la Escuela Politécnica de la USP. Tiene diversas especializaciones en el área de las telecomunicaciones y desde 1995 trabaja más específicamente en aplicaciones de telecomunicaciones enfocadas a las tecnologías de información. A él lo traemos por su doble rol, primero que nada es socio fundador de Abrint, la Asociación Brasilera de Proveedores de Servicios de Internet y Telecomunicaciones, siendo su actual vicepresidente. Y bueno, Abrint reúne a más de 400 empresas del sector, siendo la mayor de América Latina y sus miembros son principalmente pequeños y medianas empresas independientes. Además, trabaja como director técnico de la empresa MD Brasil, TI en Telecom. Trabaja principalmente en actividades de consultoría, proyectos de capacitación alrededor de Brasil, por lo que tiene conocimiento de las diferentes realidades del sector en distintos lugares del país. Así que los invito a sentarse. Vamos a hablar un poquito de la temática antes de que cada uno empiece a exponer. Los desafíos actuales que nosotros detectamos y sobre los cuales queremos hablar son de público conocimiento, son las cosas que hoy de alguna manera, como dijo Allen anteriormente, nos están quitando un poco el sueño y tienen que ver con el crecimiento exponencial del consumo de ancho de banda. De esto podemos hablar de CDNs, de los acuerdos de interconexión, de las inversiones necesarias. Sí, los proveedores pequeños realmente tienen quizá una de las más grandes dificultades que son los niveles de inversión que hacen falta para mantener un servicio de calidad. Y bueno, finalmente los temas técnicos que están más al día en la mayoría de las reuniones, que son la escasez de direcciones. Nat, cómo se implementa IPv6, como va a contar otro compañero más adelante, el santo grial de los EPS con soporte para todo. Bueno, los servicios especiales. Y finalmente, cómo están reaccionando o qué trabajo se está haciendo en materia de seguridad en las pequeñas compañías que tienen que ver con internet. Así que bueno, agradezco y le doy paso a Marcos que va a contar un poco todo esto. Gracias. 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 Bueno, buen día. Bueno, trabajo, como decía, les contaba bien en la presentación, trabajo de hace unos años en la cooperativa de telecomunicaciones de Funes. La cooperativa telefónica fue fundada hace más de 55 años. Fue creciendo, sumando cada vez más servicios. Originalmente telefonía, así es como arrancó hace más de 55 años. Después incorporé el servicio de internet, monitoreo de alarmas también. Y bueno, finalmente hace unos años, IPTV. Funes fue la ciudad que más creció en la provincia de Santa Fe en este último tiempo. No hay censos, pero se estima que aproximadamente este año tenemos unos 45.000 habitantes fijos. Y enfatizo esto de fijos porque originalmente, hace unos cuantos años atrás, Funes era una ciudad en donde había residencias de fin de semana de los habitantes de la ciudad de Rosario. Hoy se están mudando y hace que crezca mucho la ciudad de Funes. Y este crecimiento poblacional junto a las mayores demandas de ancho de banda de los abonados generan numerosos lindos problemas a resolver, lógicamente. Respecto al servicio de internet, luego del dial-up se comenzó con XDSL. Para los que no están familiarizados con XDSL, es una tecnología en la cual el plantel exterior tiene que ser descentralizado porque es fundamental las distancias entre el equipamiento de los equipamiento de implementar IPTV, cuando yo me incorporo a la cooperativa de Funes, el backbone de la red no soportaba los protocolos necesarios para el funcionamiento de IPTV a nivel capa 2 IGMP, a nivel capa 3 PIM. Así que se tuvo que hacer una gran inversión, compra de equipamiento nuevo en switches, Layer 3, Cisco, con IP Services. Y obviamente se comenzó la migración del backbone a 10 GB. En los mismos se implementaron el mercado de paquetes para los distintos tráficos con la obligación necesaria de aplicar calidad de servicios. Entonces, el mercado de los paquetes, lógicamente, en los switches y en los DISLAN, se aplicaba mediante COS la calidad de servicio para que, obviamente, no se pisen unos con otros y funcione tanto el servicio de IPTV, priorizando igualmente telefonía, que luego le voy a dar algunos detalles más, que se implementó telefonía VoIP cuando empezamos a implementar FTTH. Bueno, pero ¿qué pasó? Más allá del backbone de la red, fundamentalmente lo que se necesitaban eran servicios, servidores, máquinas para oficiar y servir al nuevo servicio de IPTV. Entre ellos, bueno, DHCP para los set-top boxes, widgets que tienen el servicio de IPTV en Funes, bueno, NTPs nuevos que pusimos server, y hasta máquinas de upgrade de los set-top boxes. Entonces, tuvimos que analizar las alternativas que teníamos. Debido a la gran inversión que se había tenido que desembolsar, realmente, en la compra de los switches, las posibilidades eran bastante acotadas. Entonces, siempre apuntando, no quedó otra que a open source, entre las soluciones que encontramos, y que nos viene y nos sigue sorprendiendo y andando de maravilla, es Proxmox, que lo implementamos inicialmente con solo tres máquinas, clones, raqueables, un NAS, que no era raqueable, y bueno, una PDU administrable para meter en la virtualización de Proxmox las posibilidades de alta disponibilidad. Bueno, Proxmox es una plataforma para virtualizaciones empresarial, del tipo 2, no es bare metal. Soporte, tiene soporte para dos tipos de virtualización, tanto QEMU, KBM y también contenedores LX. Almacenamiento definido por software, flexible, las imágenes de las máquinas virtuales pueden almacenarse en uno o varios almacenes locales o compartidos, como NFS, bueno, ahí en la presentación no está, NFS, ahí es casi, etc. Una muy buena y gran flexibilidad que tiene, es que ante un inconveniente, monitoreando los tres nodos que les comentábamos que teníamos, esos tres nodos, ante la necesidad de mantenimiento de cualquiera de ellos, tranquilamente se podía migrar en vivo, sin ninguna mala experiencia del abonado, sin ningún corte, las máquinas virtuales de uno a otro, sin mayores inconvenientes. Bueno, Proxmox tiene un cluster, un cluster manager con alta disponibilidad y fencing. Esto del fencing es bastante interesante, cómo lo tuvimos que manejar, mediante PDU, y lo que se llama el STONIT, que básicamente es una máquina pensando a las otras todo el tiempo, y lo que aplican es el STONIT, que es darle un tiro en la cabeza a la otra si detectan que no está funcionando, y hacerse cargo de las máquinas virtuales que estaban corriendo en la misma. A grandes rasgos, ¿no? Bueno, en las nuevas versiones de Proxmox, en la actual, ya no es necesario una PDU, una PDU es una zapatilla administrable, que mediante comandos, un Proxmox le tira la PDU para que tumbe a otro Proxmox, de ser necesario que aplique el fencing. En las nuevas versiones, ya se está implementando un auto-fencing, proporcionado por Hardware WatchDoc y Kernel SoftDoc. Replicación de Storage a partir de la versión 5 también, como les decía, es una plataforma que se mantiene actualizada, es muy recomendable, a nosotros nos ha dado muy buenas respuestas, y nos ha salvado más de una oportunidad de desastres. La administración también es centralizada mediante una amigable interfaz WIP, y lo más importante de todo, lo que les decía, es Open Source, con distribuciones GNU Linux, basados en Debian. Por ende, el CAPEX, en lo que refiere a licencias y demás, es cero. Bueno, esto es lo que les contaba. Inicialmente, bueno, tuvimos que montar DHCP, server primario, secundario, servidor de widget. Bueno, ahí también montamos nuevas herramientas de monitoreo, agradiamos de paso, Xavix, NFSense, un servidor que desarrollamos para real-time, ya que dejamos de utilizar Observium, que en su momento estaba muy bueno, y tenía esa posibilidad, esa feature de real-time, cosa que Xavix no la tiene. Bueno, servidores de logs, y, bueno, en el backbone, lo que refiere a NTP servers. Ahora, en línea con lo que les venía contando inicialmente, del crecimiento de la ciudad de Funes, se generaron múltiples nuevos barrios, barrios abiertos, barrios cerrados, en la ciudad de Funes, y fueron aprovisionados mediante FTTH, esa fue la tecnología elegida en Funes, y lo que también generó que en nuestro entorno de virtualización se implementen nuevas VMs para el provisioning de las ONTs, de DHCP para las ONTs, nuevos log servers, y, fundamentalmente, el servicio de VoIP. En lo que refiere a la virtualización, lo único que hicimos es DHCP, dependiendo de la marca, porque tenemos dos marcas en FTTH de OLTs, dependiendo de la marca es cómo tiene que ser el provisioning, hay una marca que solamente necesita recibir un XML exclusivamente para el servicio de VoIP, hay otra marca que en el XML viaja todo. Para los que por ahí no tienen ni idea de qué estamos hablando cuando nombramos VoIP, básicamente, los clientes de VoIP se autentican contra un soft switch, mediante el protocolo SIP, se comunica con otros clientes SIP, mediante VoIP o Megaco, y también, mediante un gateway, se comunican, obviamente, con la EWSD, que es la vieja y central, la vieja y querida central telefónica. Y con paquetes RTP, se establece y se escucha lo que uno habla de uno y del otro lado. Bueno, esto de VoIP lo tuvimos que avanzar por la implementación de FTTH. En la actualidad, en Funes, tenemos más de 150 puertos PON, y cuestiones fundamentales, en base a la experiencia que hemos adquirido, que vale la pena por ahí comentarlo, si quieren tomarlo o no, después depende de cada uno, pero la experiencia que hemos tenido es, fundamentalmente, cuestiones a definir, lógicas, es, ¿dónde implementar la OLT? Eso va de que el diseño sea centralizado o descentralizado. Puede ser semidescentralizado también, hay distintas variantes, pero luego de lo cual, se define realmente la red de distribución óptica, los troncales de fibra óptica, que se plasman en diagramas unifilares. Nosotros contamos con POPs, nosotros contamos con POPs, distribuidos geográficamente, porque era necesario, como les comentaba, para la tecnología XDSL, con la que creció la cooperativa en el servicio de internet, pero tiene un lógico costo de mantenimiento, tener POPs distribuidos. La refrigeración, hay muchas cuestiones a tener en cuenta. Y al final, gracias al abaratamiento de la fibra óptica, en los últimos años, pudimos trabajar con un diseño centralizado, apuntando a que todas las OLT estén en el NOC, y explotando así la flexibilidad, la buena flexibilidad que genera tener todas las OLT en un mismo lugar, sin casi puertos POM ociosos. Algo importante, esto es con respecto al servicio y las OLTs. El diseño lógico de las OLTs, para los servicios que les estoy nombrando básicamente en las OLTs, lo que tenemos entonces es servicios de internet, VoIP e IPTV. No olvidar que básicamente las OLTs son switches, pueden ser layer 2, layer 3, pero terminan siendo switches con la tecnología G-POM, en el sistema G-POM. Trabajan el protocolo OMSI y demás, pero siempre es recomendable segmentar, segmentando uno siempre, ante cualquier eventualidad que tenga, ante cualquier inconveniente que tenga, lo puede tener al inconveniente más encapsulado. ¿A qué voy con esto? Es que la mayoría de los proveedores nos encontrábamos que pretendían instalar tres VLANs, una para cada servicio, bueno, más la del management, por OLT. Pero eso no va de la mano con la segmentación de buena práctica que uno ha adquirido en lo que refiere a switching desde el vamos. Ha costado bastante que se visualice y que se entienda. Desconozco cómo tienen implementado en otros lugares la configuración lógica de las OLTs, pero por suerte en maqueta se dio una situación con el servicio de IPTV en la cual, por una falla, un bug de ONTs, se perdía momentáneamente por segundos la señal del canal que estaba viendo otro abonado si uno hacía zapping. Si un abonado hacía zapping, lo perjudicaba a otro. Independientemente del PON, siempre y cuando está en la misma VLAN. Segmentando esto, se acota a las placas y los puertos PON que estén en esa única VLAN, si hay ese comportamiento. El bug, más allá de que fue algo circunstancial, se trató de upgradear la ONT y demás, se terminó cambiando por otro modelo que no tenía ese inconveniente, pero los bugs surgen. Siempre todos los fabricantes tratan de respetar los estándares, pero por ahí siempre puede fallar y segmentar es una buena recomendación siempre que se pueda para tener un mejor control ante situaciones que puedan surgir que uno hasta el momento previo a que surjan desconoce. Eso les quería comentar como una buena práctica en base a la experiencia que hemos tenido de las implementaciones de OLT. Bueno. ¿Y qué más tenemos acá? Acá tenemos, bueno, la nube, esa core de switch slider 3, ahí adentro está metido lo que mostrábamos acá recién, toda esa nube. Está directamente en los switches de core. en la misma zona inicial donde está el lock, tenemos dislams, y después en los pop distribuidos tenemos switches donde hay más dislams. A partir de la implementación de OLT, como les decía, nace, la telefonía nace, el servicio de VoIP plus al tradicional. En el core también tenemos el servicio IPTB, lo que refiere a ingestas de transport stream, de transformación que vienen las señales transcodeadas y codificadas. Bueno, midware para manejar y gestionar los setboxes. Y el problema... Ah, esto lo que les quería mostrar... ¿Queda un minuto? Bueno, rápido. Lo que les quería mostrar es que, al momento de implementar los cachés, en este momento tenemos cachés de Google y de Netflix, teníamos un solo router microtik de borde. Bueno, previo a la implementación, lo que hicimos es una solución de tener dos routers, obviamente con BGP balanceado, gracias a una muy buena respuesta de nuestro carrier. Mediante el atributo MED, balanceamos los prefijos por un router o por el otro. De esa manera no estresamos a los microtiks. Lo mismo con los microtiks para el lado interno, con los agregadores. Entonces, totalmente balanceado, eso nos da la ventaja de... Si tenemos que hacer un upgrade de uno de los microtiks, o de la versión de microtiks que tenemos, y hay que hacer un upgrade, podemos tranquilamente, de forma ordenada, migrar todo el tráfico de uno al otro, dejarlo libre, agradearlo, trabajarlo, una vez que está probado o testeado, volvemos a migrar todo el tráfico al que está actualizado, hacemos lo mismo con la anterior, y esto es totalmente transparente, sin corte de servicio, y nadie se entera. Sumado a que este balanceo hace también de failover, y realmente uno puede dormir un poquito más tranquilo, a pesar de que... ayer le dieron con un caño microtik, pero bueno, en las routers de borde, esto no afecta en lo que refiere a las imposibilidades actuales del translate para la implementación de PBC y microtiks. Y con los cachés, lo que hicimos es, digamos, con el router del carrier, de nuestro transporte, hacemos una sesión BGP, con un microtik y con el otro, con distintas métricas dependiendo del prefijo. Eso, bárbaro, es balanceo. Pero los cachés, lo único que necesitan es un gateway. Entonces, eso lo solucionamos implementando VRRP, y tenemos balanceado, por ejemplo, el tráfico de Netflix, se lo manda siempre al router 1, que en el VRRP de Netflix, el master es el router 1, y para el de Google, el master del VRRP de Google es el 2, y llegado el caso que se cae o cuando se apaga, eso se hace de forma automática, y no hay que emigrar nada, porque simplemente por VRRP, el otro pasa a ser el gateway. Y... venimos bárbaro con eso, por suerte. Y podemos dormir un poquito más tranquilos. Bueno, no tengo más tiempo. En lo que refiere a IPv6, todavía tenemos prefijos IPv4 reservados, estamos trabajando con la actualización de Proxmox, para que tenga el soporte full de IPv6 en maqueta, la versión con la que estamos hoy operativos, todavía no lo tiene, así que estamos trabajando en eso, y básicamente estamos en la fase que sería de implementación de IPv6, en la etapa de planeación, con los trabajos correspondientes a capacitación de personal, y organización del proyecto. Nada, y realizamos muy buenos los cursos del campus del ACNI, recomendable. Marina Rocha, felicitaciones, una paciencia bárbara, para responder en tiempo y forma a todas las inquietudes. y bueno, eso es todo. Espero que esto le sume, le sirva, y nos vaya a entretenir un ratito. Muchas gracias. Bueno, licenciado Darío Fernández, a continuación por Teracop. Bueno, yo soy Darío Fernández, pertenezco a la empresa Research. Research nace como un emprendimiento privado de integradores de tecnología, instalando desde servicios de alarmas domiciliarios, enlaces punto a punto, migrando a redes propias de fibra óptica, siempre con las peticiones de los clientes, que nos solicitaban conectividad, y nos fueron pidiendo conectividad a internet. En ese momento, hay una reunión en la provincia de Misiones con varios ISPs, y se conforma el IXP de Posadas. Gracias a eso nos convertimos en ISPs nosotros. A partir de ese momento empezamos a tener otros objetivos, que no era solo darle conectividad a nuestros clientes, sino darles conectividad a todos. Nuestra red está basada íntegramente en MikroTik, Jordi. Y PB4 funciona sin problemas. Tenemos nuestros problemas con el IPv6, que estamos viendo cómo lo solucionamos. Para que se den una idea, en la parte de abajo está Rosario, y en la parte superior está Posadas. Estamos a mil kilómetros en la parte noreste de Argentina, para los que no son de la zona. Y voy a hablar específicamente del despliegue nuestro, que es en una localidad que se llama Grupa, que está pegadito a Posadas, tiene más o menos 45.000 habitantes, y está pegado a la capital de Misiones. En ese lugar hicimos un despliegue, en este momento arrancamos en principio de año, y estamos en los 800 clientes, 900 clientes más o menos, conectados. Las asignaciones las tenemos un bloque reducido que nos asignó LACNIC. Siempre quisimos pedir más, y la respuesta fue, se acabaron las IPs. Entonces, de entrada implementamos IPv6. IPv4 tenemos, un IP cada 32 usuarios finales, siempre hablando de domiciliarios. Para empresas, le damos un IP pública, todo asignado por PPPoE, o un barra 29, que eso lo hacemos directamente en otro segmento, otro router que maneja toda la parte de bloques de IP públicas para empresas. Cada nota tiene asignado un barra 24, o sea, bastante reducido nuestro despliegue gracias al agotamiento de IPv4, pero IPv6 tenemos, barra 56 para usuarios finales, y barra 48 para empresas. Iba a hacer una broma diciendo que, siguiendo las recomendaciones de Jordi, habíamos implementado barra 64 para usuarios finales, y yo sabía que iba a ponerse los guantes de boxeo, iba a venir, me iba a pegar, todo. Entonces, la vamos a hacer más tranquila a la charla. La solución que encontramos con MicroTik fue PPPoE, Radius y Accounting. El servicio que damos nosotros, el accounting lo hacemos para poder vender planes más altos. Tenemos sectorizados, servicio de 10 megas con cuota de tráfico, 20 megas, 30 megas, hasta 100 megas. La cuota nos permite darle a usuarios distintos servicios, y con la ventaja que tiene, que el FTTH no tenés cuello de botella en la red, la demanda de ancho de banda es cada vez mayor. Un dispositivo, un smart detecta que tenés ancho de banda disponible, y el equipo es 4K, automáticamente toda la información que va hacia el televisor va en 4K, siempre y cuando lo tenga habilitado el protocolo y todo el resto de cosas. Entonces, al poner cuota de tráfico nos permite decir, los planes de 10 megas, llegado a la cuota de tráfico, se limitan a una baja en la velocidad, que no le afecta al usuario, sigue viendo todo, pero con menor calidad. Y el que quiera seguir viendo con la misma calidad siempre, lo que hace es, contrata un plan de más ancho de banda, que en realidad está contratando más cuota. El promedio real es el mismo, independientemente del plan que contrate. Una ventaja que tiene el uso de cuota es, evitamos que se comparte el servicio, y se degrade el servicio del usuario final. Muchas veces nos pasa que se contrata un servicio de 10 megas, y hacen el wireless para todo el barrio. Al ponerle una cuota, es un valor accesible, digamos, el servicio, entonces ya no está contratando para todos, sino que contrata para cada uno. Nos genera más usuarios, más ventas, mejor calidad de servicio al usuario, y contentas las CDN, porque el servicio de ellos llega perfecto del usuario. Este es el crecimiento que vinimos teniendo desde que inició, en enero, aproximadamente 100, 150 clientes por mes, en ese nodo en particular, y el tráfico creciendo igual que la cantidad de clientes. A nosotros nos gusta hacer research, es investigación, entonces siempre hacemos I más D, pero hacemos I más D más I, investigación, desarrollo e implementación. Si haces investigación, y haces desarrollo, y no haces implementación, no sirvió de nada toda tu investigación. Entonces, bueno, análisis de tráfico es fundamental para nosotros. ¿De dónde nos llega el tráfico? Porque para nosotros es un costo. Entonces, bueno, al estar conectado a una red interconectada de PIDIN, que es CABASE, tenemos CDN que vienen desde Buenos Aires, y CDN que están alojadas en el IXP de Posadas. Entonces, bueno, ¿cuál es el tráfico que tenemos? Tanto IPv4 como IPv6. Y se nota una diferencia, por ejemplo, OCA es Netflix, GGC, WKH, FNA Facebook, y Akamai y un par de CDN más, que es el mayor tráfico que tenemos. En este momento creo que es el 80% del tráfico de Internet. Si mi nodo fuera un medidor de Internet. El tráfico de IPv6 contra IPv4, se ve una diferencia grande en Netflix. Mucho tráfico de IPv4. No significa que Netflix no tenga implementado IPv6. Significa que los dispositivos en los cuales se reproduce Netflix, no tienen implementado IPv6. Que normalmente son los Smart. Hay una diferencia grande con Google, por ejemplo, o Facebook, que tienen muchísimo más tráfico en IPv6. Porque todos los equipamientos, o la mayoría de los equipos Android, iPhone, tienen dual stack. Y prefieren el tráfico IPv6. Equipos más viejos no soportan IPv6, entonces todo el tráfico va por IPv4. Esa es la diferencia que tenemos en los dos picos, el celeste y el rojo, que son los que más tráfico tenemos. Y Facebook trata de entregar todo el tráfico en IPv6. Y la experiencia del usuario en IPv6 es mucho más rápida que en IPv4, que Jordi lo había explicado ayer. Esto es lo que nos interesaba a nosotros. ¿De dónde viene el tráfico? Amarillo es externo, o sea, que viene por el PIB internacional. Rojo es Buenos Aires, que viene del IXP de Cabase. Y azul es del IXP de Posadas. Ahí tenemos los costos de tráfico, de transporte hacia Buenos Aires, que es Netflix en este momento, que hay un pop muy grande en Cabase. Y Facebook hace poquito se instaló en el IXP de Posadas. Y Google, que lo tenemos desde hace más de un año, año y medio. Y acá Mike, que tenemos tráfico desde la CDN, que está en ruteo central en Cabase, y parte que viene del PIB internacional. Esto es nuestra red. Nosotros nacimos haciendo conectividad de clientes. Dentro de nuestra red, todo el equipamiento es microtik, OSPF, MPLS y BPLS. Para implementar IPv6, no modificamos nada en nuestro core. Absolutamente nada. Al poder usar BPLS, lo único que tuvimos que hacer es, un túnel punto a punto desde donde teníamos las IP, hasta donde queríamos llevar las IP, y solucionamos el problema. Nuestra red sigue siendo OSPF, MPLS, BPLS, solo IPv4. Y sobre los BPLS montamos el protocolo IPv6. O sea, para implementar IPv6, es hacer un click y sale andando. Esta es nuestra red IPv6. Es lo mismo que está acá, pero con los túneles. Y tenemos un router de borde, que es el que está arriba, un switch que interconecta nuestro datacenter, donde tenemos otras CDNs, y nos interconecta a la red de Cabase, y hacia la izquierda, ahí tenemos. El azul es un firewall, porque algo que es fundamental, IPv6 hay que proteger al usuario. IPv4 detrás de un NAT, es más difícil que accedan al dispositivo del usuario. IPv6, vos le estás dando una IP pública a cada dispositivo. Si vos no lo filtrás, el usuario no tiene idea de cómo hacerlo. Entonces, una de las cuestiones fundamentales para nosotros es un buen firewall en IPv6. Bloqueo de puertos, más que otra cosa. Y después, bueno, mucho análisis de tráfico con NFC, para ver qué puertos más agregamos cuando vemos tráfico inusual dentro de la red. Research se asocia... Cuando nos conformamos en el IXP de Posadas, empezamos a conocer otros colegas. Esos colegas hacían exactamente lo mismo que nosotros. Y llega un punto donde vos ves que la problemática es común a todos. Y la solución de los problemas es común a todos. Entonces, conformamos, primero, en relaciones de amistad, trabajo en conjunto. Compra de equipamiento, compra de fibra, compra de cajas, ir a cursos, cursos que traíamos los capacitadores a misiones y se hacían cursos de despliegue de FTTH, de configuración de equipamiento. Tal fue el avance que hicimos como aliados que formamos una cooperativa de ISP. El objetivo de la cooperativa, fundamentalmente, es bajar los costos de todos y aumentar el uso común a todos los servicios. Es mucho más sencillo trabajar en equipo porque los problemas son los mismos para todos. Y si los problemas los solucionamos de entrada, tenés menos problemas para solucionar. El crecimiento de ancho de banda, hoy tenemos una migración importante que es pasar de las redes wireless de los asociados a las redes FTTH. Y ese es un problema para nosotros. Porque en wireless teníamos un cuello de botella que era nuestra red. Ahora, pasar de usuarios que estaban con 10 megas en wireless a 10 megas en FTTH, un mega de entrada, un mega de ingesta en nuestra red, le dábamos a tres usuarios. Ese era el promedio. O sea, 300k más o menos por usuario es el consumo promedio. Cuando pasamos a la red FTTH es 1,5 megas el promedio en general de los usuarios. Quiere decir que nuestros costos se ampliaron bastante. Antes con un mega le dábamos a tres usuarios, necesitamos 1,5 megas por usuarios. Entonces, la forma de abartar costos es estar lo más cerca de la CDN posible. En este caso, bueno, estamos conectados a un IXP, hay CDN en el lugar, y ahora estamos transportándonos, gracias a la inversión del Estado de la red nacional de fibra óptica, tenemos convenios con empresas estatales para poder hacer transporte sobre la red de fibra de ellos. Eso nos permite poder llegar a lugares remotos, a 300km donde está el IXP, y dar servicios de FTTH, que antes eran 10 saltos de radio, con limitaciones de un giga de tráfico de radio. Hoy, en ese pueblito, San Vicente, por ejemplo, estamos con 2 gigas de tráfico normal. Y así tenemos el troncal que va hacia el interior, ampliado a 20 gigas en este momento. Es muy grande el crecimiento, gracias a los despliegues de FTTH, y al tener las CDN más cerca, nos permite poder dar el mejor servicio y la mejor experiencia del usuario. Eso fue toda mi presentación, me dijeron hacerla cortita, hay poco tiempo. Ahora, antes de las preguntas, vamos a dar paso a Barner. Adelante, Barner, por favor. Gracias. Gracias, Darío. Aplausos. 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 Gracias. 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 ¿Quiénes son los proveedores? Los proveedores tienen 18% de market share de banda larga y en enero tenían 8%. En los últimos seis meses, 76% de los nuevos usuarios, estos son datos oficiales, fueron añadidos por los proveedores regionales. Y 50% de toda la producción nacional de Brasil de fibra óptica es vendida para los pequeños proveedores, los pequeños ESPs. Estas son informaciones de los propios fabricantes. Y también los proveedores pequeños tienen más de 2.900 municipios que hubo una subasta de frecuencias y los proveedores tienen licencia para operar 4G en 2.900 municipios. Este es el gráfico mostrando el cambio de accesos en fibra óptica y que en enero teníamos 861 mil de las operadoras y apenas 128 mil de los proveedores. En junio de 2018 estamos casi igual a las grandes operadoras. Y este es el gráfico mostrando los proveedores. En azul es los proveedores y en amarillo el gráfico mostrando las operadoras. Nosotros como Abrinte actuamos como una asociación que tiene el objetivo de hacer el diálogo con el gobierno, con el regulador y promocionar el desarrollo de Internet en Brasil. Sí, pero el panel acá es más técnico y voy a hablar un poquito de las soluciones técnicas que no son mucho diferentes de lo que se ve acá. Yo particularmente en nuestra empresa nosotros tenemos también una área de entrenamientos y administramos entrenamientos en todo el territorio brasileño. En este sentido, soluciones como MicroTik son soluciones simples y que atenden a una gran parte de los proveedores regionales. Son soluciones de bajo costo y que nosotros empregamos largamente. Y hay un límite, claro, hay un límite en que el proveedor va creciendo y hace uso de equipos más caros como Janiper, Cisco, etc. Hay muchos proveedores hoy que están migrando para este nuevo patamar. En mi opinión, muchos migran muy cedo, muy temprano para este patamar, porque podrían extraer más de los equipos de bajo costo. Pero esto es un movimiento que para nosotros no tiene vuelta, porque estamos migrando toda la red de rádio, migrando fortemente para fibra. En tres años, prácticamente los proveedores cambiaron prácticamente toda su red para fibra óptica en Brasil. Y tenemos, creo que tenemos muchos más retos, no en la tecnología, pero nuestros retos están mucho más ligados a políticas públicas, a impuestos que son muy altos en Brasil. Y creo que no es mucho diferente en otras partes de América Latina. Y también otras cuestiones como la reglación de postes, etc., que son los retos principales. Así es eso que tenía para presentar. Estamos listos ahí para responder cualquier cuestión que haga. Para colaborar. Gracias, Warner. Bueno, perdón más que nada por los inconvenientes que hemos tenido. Para colaborar con la agenda, dado que empezamos un poquito tarde, vamos a dejar las preguntas para el coffee break y para el pasillo. Así que bueno, nos van a encontrar aquí toda la semana por cualquier cosa que quieran comentar. Y bueno, si tienen también alguna intención de formar alguna alianza o hacer cualquier tipo de comentario sobre esto, por favor, búsquennos. Y bueno, agradezco a los tres panelistas. Fueron muy buenas las presentaciones. Y bueno, continuamos. Macarena, por favor. Gracias. Agradecemos al panel. Para aquellos que no se han descargado la app del evento, los animamos a que lo hagan, ya que podrán interactuar con otros participantes y tener la agenda actualizada, entre otras funciones. Para obtener mayor beneficio, deben loguearse con el usuario y contraseña que recibieron a su mail. Invitamos a todos a pasar al coffee break, acá a la salida del plenario. Y los esperamos nuevamente a las 11.30 en sala para dar comienzo al foro público de políticas. Gracias. Gracias.